Yo de los sueños y de las... Ah, la canción que yo le hice a Falcao, que la banda Papalleras era muy bonito. El taller de los detalles fue un sueño de creatividad, un sueño de amor y un sueño de entusiasmo enfocado a los artesanos vergarenses, creándoles un espacio para exponer sus productos, para resaltar su creatividad y con ello el progreso de muchas familias. En el caso de nosotras, trabajamos el amero, el que todos conocemos, el maíz. Hemos procesado también madera. Temporada pasada expusimos bolsos, expusimos artesanías, vendimos café, gente que hace sus productos en casa pero que muchas veces no hay forma de comercializarlos. En diciembre hicimos los pesebres, ahora vamos a hacer las cruces de mayo. Estamos ubicados en el centro del parque, pero también las personas que quieran conocer nuestros productos y de pronto también adquirirlos, nos pueden encontrar por el Facebook en la página del taller de los detalles. Yo empecé a pintar cuando yo estaba tercero de primaria, tuve un concurso, me lo gané, me asocié la batalla voy a acá, le hice, y allí ando soldados disparando y se caían los muertos sobre el río. No, ese era muy chiquito, y me lo gané. Un amigo que le gustaba a él, que es de tinta muy bonito, yo me metió en una academia del arte Westwood de Miami, de Estados Unidos. Era de todas las especialidades de la artística, ¿sí? Allá en la Ceiba, allá hay un poco de pinturas también muy bonitos. El restaurante de mi aboguita, de Gabriel Vázquez, de Doña María, de las Empanadas, y a través del templo también se ha hecho algo de galería religiosa, ¿sí? Cuando yo era un niño, un sacerdote español me envió a votar 17 libros manuscritos, entonces a mí me pareció que no era justo que los votara. Los traje para la casa con el disgusto de mi mamá porque le llevaba basura según ella, pero ahí estaba condensada toda la historia del municipio. Ahí empecé a querer, a querenciar la historia de mi pueblo. Después mi inquietud era el himno de nuestro municipio porque teníamos que cantar una canción del compositor mexicano José Alfredo Jiménez que se llamaba Viva Vergara y a mí me parecía tremendo que esto fuera así. Entonces me dediqué a componer la letra y la música del himno de Vergara. Estoy terminando un libro que se llama Historias, cuentos y leyendas que parecen cuentos del municipio de Vergara. Me voy a los campos, hablo con los más viejos, nos sentamos en el suelo a tomarnos un guarapo y a que me cuenten sus historias. Soy compositor e intérprete. Esto de la música empezó casi que al mismo tiempo con el proyecto turístico del cual hago parte, que se llama La Ruta del Tigre donde también las actividades que desarrollamos son campamentos con fogate y música en vivo, donde yo soy el que interpreta las canciones. Resulté poniendo a tocar guitarra y ahí me nació lo de cantar y lo de escribir canciones porque incluso cantar me daba pena pero ya después con el tiempo eso fue superándose y hoy en día también hace parte de las cosas que hago. La canción que yo le hice a Falcao le surgió a raíz de ver la lección que Andrade que tuvo. Yo soy una persona que admiro mucho entonces decidí intentar escribir una canción y resultó una buena canción. Nacido en Santa Marta triunfó por la Argentina sueño obtener la gloria con la copa de la vida estoy vencido porque el mundo me hizo así no puedo cambiar soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad esta vez el dolor va a terminar es un ejemplo de vida el gran Falcao García el poder de sus palabras me inspiraron a escribir esta canción vamos tigre Falcao que vienen las victorias y que dará en la historia el rugido del campeón es una ley de la vida sufrir muchas caídas y también resurgir de las cenizas